En votación, por favor, secretario. No, no, en votación, secretario. Ministro, no le daba la palabra. En votación, presidente. Secretario. A ver, la Secretaría entiende que se pone en votación... ¿Me dijo que era un bruto, por favor? Sí, ¿cómo no va a volver? ¿Pero cómo se le ocurre faltar respeto? Yo no le he faltado respeto a usted. Con todo respeto, ¿cómo no vamos a poder conversar? Señor, cuando usted reitera su argumento tres veces, con un ánimo completamente de dilatar y soberbio, a mí no me parece. No es así. Así que, por favor, ministro, usted era colega nuestro. Presidente, con todo respeto, no es así. Le pido que respete el reglamento. Así que estamos en votación. Usted sabe que no es así. No, no estamos en votación. Después de la votación. Exactamente. Con el mejor ánimo, yo hice una referencia, una expresión coloquial a su actitud. Quiero decirle constructivamente que yo tengo cinco años, tuve cinco años senador. Y no hago aquí ni intención de manera aleatoria ni nada por el estilo, pero es primera vez que veo que se preside una comisión aquí en el Senado imponiendo votaciones cuando de todas maneras todos estamos porque se despache el proyecto y se proyecte. Y se vea por la sala independientemente de la diferencia. Sí, retiro el término preciso respecto al cual usted se siente molesto, pero le hago constructivamente una crítica respecto a la forma en la cual usted conduce el debate en esta comisión porque no es la primera vez que así es. Así que el término que utilicé no se lo ha adecuado, pero creo que no se puede negar al debate democrático y de hecho ha habido situaciones similares con otros senadores en sesiones anteriores que yo no he visto en otras comisiones del Senado de la República. Crítica constructiva y retiro el término preciso para que no se sienta... Ministro, gracias por referirse al tema. La verdad que yo llevo también cuatro años de senador, estuve cuatro años de diputado, fui ministro, pero nunca había visto que un ministro se refiriera a los términos que usted se refirió a un senador en ejercicio. Nunca. Y acá yo estoy obligado en mi mandato a ordenar el debate cuando usted parece que más encima no se da cuenta que ya es ministro, no es senador, y por lo tanto merece el respeto a esta institución que es distinta a la suya. Hasta hace una semana atrás usted era parte de esta institución. Ahora usted no es parte de esta institución y representa otro poder del Estado. Si usted se siente que tiene el derecho de tratar de bruto a otra persona porque no comparte su forma, me parece que no corresponde. Y que ahora lo trate de justificar, diciendo que aquí se trató de vetar el debate, lo dejé hablar en todas y cada una de las discusiones que tuvimos. Que usted hubiese querido repetir tres veces la misma discusión con un ánimo dilatorio es su problema. Es su problema. Entonces yo le voy a pedir una cosa que por favor no respetemos, porque la democracia se basa en el respeto. Y yo por lo menos no le he faltado el respeto. Tengo el derecho, y el reglamento me lo da, de poder dirigir esta conversación. Todos han podido hablar en cada una de las iniciativas. Es más, abrimos un plazo de indicaciones especial que el Ejecutivo no tenía, justamente para poder escuchar sus propuestas. Habíamos definido, y además le recuerdo, cuando usted fue presidente del Senado, teníamos el compromiso de haber despachado este proyecto de ley hace más de un año. No se cumplió. Yo era jefe de comité en esa época. Y a usted le consta que el compromiso que tomó usted como presidente del Senado en ese comité era que se sacara este proyecto de ley en marzo del año pasado. No se hizo. Entonces, yo sé que usted no tiene responsabilidad, pero era el presidente del Senado. Y era el jefe de todos los comités. Entonces yo le quiero decir, primero, después, estoy hablando. Le quiero decir que aquí no le he faltado el respeto, aquí todos han podido opinar, pero yo también tengo un mandato. De que un proyecto de ley que ha sido dilatado en forma completamente injustificada por años y que es urgente para la región de Araucanía finalmente pueda ser aprobado. Y lo he hecho con total respeto, apegado al reglamento y con la mejor disposición. Senador Insulza. Bueno, yo no sé si será apegado al reglamento o con total respeto lo que voy a decir, presidente. Pero yo preví esto desde el día que usted asumió la presidencia de esta comisión. Porque en la ocasión anterior también, incluso se provocaron problemas por la forma en que usted conduce las reuniones, la manera abusiva con que hace uso de la palabra cuando no le corresponde, la decisión suya de cómo se votan las cosas es totalmente impropia. Esa es mi opinión. Yo creo que vamos a pasar un mal rato durante este año mientras usted preside esta comisión. Y la verdad es que ha costado bastante sacarla adelante. Porque te recordamos que esta comisión no existía hace cinco años atrás. Y la hemos sacado adelante siempre en un clima grato, de respeto, con otros senadores que no piensan como nosotros. Pero realmente quiero decirle que una vez más, como la vez anterior, esto está siendo un proceso muy desagradable. Esa es mi opinión personal. Y yo le agradezco su sinceridad porque le quiero decir que yo por lo menos no voy a entrar a juzgar lo que fue la presidencia de esta comisión el año anterior. Porque creo que no se avanzó mucho. Y creo que parte de los sufrimientos que está teniendo hoy día Chile en materia de seguridad es porque esta comisión en el pasado no avanzó con la celeridad que tenía que tener. Así que yo no había entrado en ese diálogo. Pero realmente creo, senador Insurza, que me extraña a usted que califique de un acto desagradable el poder tener un debate democrático. Parece que ustedes están acostumbrados que solamente cuando están de acuerdo con ustedes la democracia funciona. Y cuando uno piensa distinto es un abuso, como decía muy bien el senador Sondón, es un abuso, están imponiendo. Entonces parece que no se han acostumbrado que de repente las fuerzas democráticas, estoy hablando, senador, después lo voy a hablar. Que las fuerzas democráticas se tienen que aplicar. Y con total transparencia. Y con total calma.